Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El patriota promete en su discurso en Benmister que volverá a hacer que Estados Unidos sea asequible El patriota recibe un impulso financiero de Mar-a-Lago ¡Revelan revelaciones! El patriota busca aplazar sentencia en caso penal de Manhattan ¡Hasta después de las elecciones! Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día De otro lado, el patriota celebró una conferencia de prensa el 15 de agosto frente a su club en Benmister, New Jersey para analizar los impactos de la inflación en los consumidores estadounidenses Detendremos la inflación Haremos que Estados Unidos vuelva a ser asequible, afirmó De pie junto a una mesa con productos comestibles incluidos café, cereales, beagles y tocino El patriota dijo que los estadounidenses comunes enfrentan precios opresivamente altos en gastos normales Los precios de los alimentos se han disparado, comentó el patriota citando los costos inflados del pan, la mantequilla, la fórmula para bebés y los huevos y otros alimentos Criticó el plan de Kamala Harris para evitar que las empresas especulen con los precios Sugiriendo que el plan podría tener consecuencias no deseadas Ella quiere controles de precios Y si funcionaran yo también los apoyaría Pero no funcionan En realidad tienen el impacto y el efecto exactamente opuestos Pero conducen a escasez de alimentos, razonamiento, hambre y una inflación mucho mayor El patriota habló durante más de 90 minutos sobre la inflación La producción de energía, la migración, la vivienda y las interrupciones de la cadena de suministro Después de su discurso respondió preguntas de los periodistas El primer día, el patriota dijo que su administración bajaría inmediatamente los precios Incrementando la extracción de petróleo y gas natural Dijo que las políticas de Joe Harris han reducido la producción energética nacional Impulsando aún más los precios en toda la economía La semana pasada, Estados Unidos alcanzó un récord de producción de petróleo crudo De 13.300 barriles Frente al récord anterior de 13.000 barriles Alcanzado en febrero del año 2020 Bajo la administración Trump Los datos sugieren que la producción de petróleo Ha aumentado de manera constante después de una caída durante el COVID Sin embargo, el patriota Fue más allá con su visión de la energía estadounidense Expresando preocupación por los efectos secundarios De las energías renovables como la eólica y solar Mira, estoy totalmente a favor de la energía limpia Quiero agua limpia, quiero aire limpio Pero no puedes destruir tu país por eso, dijo El patriota Describió los hechos negativos de aves en los parques eólicos Y dijo que le preocupaba que lo mismo pudiera pasar con la vida vegetal Si Estados Unidos construye grandes parques solares en el desierto Como es el caso en países como Egipto e India, entre otros Dijo que es un gran admirador de la energía solar Siempre y cuando no daña las plantas El patriota también dijo Que revertiría la política de la administración Joe De crear estándares de emisiones cada vez más estrictos Para los vehículos a gasolina A menudo denominados mandato de vehículos eléctricos El patriota afirmó que incluso Con los mejores vehículos eléctricos del mercado Estados Unidos seguirá dependiendo de plantas eléctricas Para su funcionamiento Sugirió que los combustibles fósiles Son la única respuesta a la demanda energética de Estados Unidos Y amplió su postura al fracking de gas natural Hay que hacer fracturación hidráulica Necesitamos energía y Pensilvania necesita empleos Pero Pensilvania también necesita energía Afirmó el patriota Cuando un periodista le preguntó sobre el plan de Harris De que el gobierno federal prohíba la especulación con los precios El patriota dijo Que probablemente no se puede hacer legalmente Y sugirió que aumentaría los precios a largo plazo También criticó a Harris Por ser el voto decisivo Para aprobar la ley de Palm Del rescate estadounidense En el Senado de Estados Unidos Un proyecto de ley de estímulo económico De 1.9 billones de dólares Destinado a impulsar la recuperación del COVID Un estudio de marzo del 2022 Del Banco de la Reserva Federal de San Francisco Concluyó que el aumento de las tasas de inflación En Estados Unidos Durante los primeros años De la administración Joe Se debió en parte A esta respuesta fiscal Las tarifas también Se han vinculado a la escasez De la cadena de suministro En la era del COVID Que el patriota dijo Que abordaría directamente Si era reelegido Vamos a recuperar nuestras cadenas de suministro Para detener costosas interrupciones En las mismas Dijo Y agregó que los costos de la vivienda También son demasiado altos Para los consumidores promedio Suscríbete Y da click a la campanita Para mantenerte bien informado El patriota Reportó 56.9 millones En ingresos relacionados Con el Reserv Mar Alago En su última declaración financiera Publicada el jueves Lo que representa un aumento Respecto a los 52.3 millones Registrados en el documento publicado El año pasado El famoso y lujoso Reserv Del presidente patriota En Palm Beach, Florida Figura entre sus activos laborales Y cuentas de ingresos y jubilación Se describe que Mar Alago Club Earl Elsie Tiene un valor superior A 50 millones de dólares Y que generó ingresos Por casi 57 millones de dólares En ingresos relacionados Con el Reserv este año En su declaración financiera anterior Se informó que Mar Alago Generó 52.3 millones Desde el 2022 Hasta el 30 de abril Del 2023 Además En la presentación del año pasado Ante la Comisión Federal Electoral El patriota también Había descrito Que el complejo turístico De Palm Beach Valía más de 50 millones Un aumento en los ingresos Este año Podría estar vinculado Al creciente número De republicanos Que realizan eventos De campaña Mar Alago Donde el patriota Lanzó su candidatura presidencial Para el año 2024 Y ahora está celebrando Muchas De sus conferencias De prensa Durante la última Se celebró En la sala principal De Mar Alago La semana pasada El patriota Describió al país Como la posición Más riesgosa En la que haya estado Jamás Desde un punto de vista Económico Desde un punto de vista De seguridad Y atacó a su oponente Kamala Harris Llamándola La menos admirada Menos respetada Y la peor vicepresidenta En la historia De nuestro país Según La última encuesta De 538 Que se refiere Al 12 de agosto El 41.9% De los estadounidenses Aprobaba a Harris Mientras que el 48.9% Desaprobaba a Harris Al 15 de agosto Según el sitio web De encuestas El 43% De los estadounidenses Tenía una opinión Favorable del patriota Mientras que el 52.2% Tenía una opinión Desfavorable Mar Alago Donde el patriota Vive durante el invierno Y que es Su residencia principal Desde que dejó La Casa Blanca Se ha convertido En una especie De símbolo Para la rama Maga Del partido republicano Un análisis Reciente Del Times Concluyó Que la mayoría De los eventos Programados En Mar Alago Desde el 2021 Han sido organizados Por organizaciones De derecha Y recaudadores De fondos políticos Con un fuerte Componente Pro Trump Entre los grupos Que ahora celebran Sus galas anuales Se encuentran Turning Point USA La organización De derecha Fundada por Charlotte Kirk Y el American First Policy Institute Una organización Sin fines de lucro Creada Por exfuncionarios Del patriota 2021 El periódico Informó Que antes Del 2021 El complejo turístico De Florida Atraía a una clientela Muy diferente Que incluía La sociedad Adiderada De Palm Beach Y rara vez Era política Otra razón Detrás del aumento De los ingresos Generados Por Mar Alago Después de estar Vinculada A la cuota Que se les pide A los miembros Que se hagan Miembros del club Durante el juicio Por fraude civil De New York Iniciado contra El patriota Por la fiscal general De New York Letitia James Un analista De la organización Trump Craig Gristovic Informó Que la cuota De inscripción Al club Era de 600 mil dólares La más alta Que había sido jamás En 2016 La tarifa Era De 100 mil dólares A principios De este mes Se abrieron Cuatro nuevas plazas En el club Por un precio De un millón De dólares Las solicitudes Se abrirán En octubre Un mes antes De las elecciones Presidenciales El club Tiene alrededor De 500 miembros Que tienen acceso A los comedores Spa Piscina Club de playa Canchas de tenis Campos de croquet Habitaciones para huéspedes Y suites exclusivas De Maralaco Así como A las propiedades De golf Del patriota En todo el mundo Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado A principios De esta semana Los abogados Del patriota Escribieron Una carta Al juez De la Corte Suprema Del Estado De New York Juan Merchan Diciendo que La sentencia Por su caso De registros Comerciales Programada Para el 18 De septiembre Debería retrasarse Hasta después De las elecciones Presidenciales Del 5 De noviembre La carta Ofrece una serie De razones Por las que El patriota Solicita El aplazamiento Incluido El hecho De que la votación Anticipada Comienza antes Del 18 De septiembre Al tiempo Que destaca Supuestos conflictos Relacionados Con las afiliaciones Pasadas De Merchan Y sus posibles Sesgos La carta Señala Que la hija De Merchan Estuvo involucrada En campañas Políticas Lo que podría Poner en duda La imparcialidad Del proceso De sentencia Especialmente En el contexto De una investigación En curso En el Congreso La solicitud Del aplazamiento También plantea Interrogantes Sobre la alegación De inmunidad Presidencial Del patriota Tras un fallo De la Corte Suprema De Estados Unidos En julio La demora Es necesaria Dicen los abogados Para que el patriota Evalúe Las posibles Opciones De apelación En respuesta Al próximo fallo Sobre si su condena Debe ser anulada La oficina Del fiscal De distrito De manhattan Dirigida Por Alvin Bragg Aún no ha respondido A la petición De aplazamiento Para refrescar La memoria Bragg Había acusado Al patriota De 34 cargos De falsificación De registros Comerciales Como parte De un intento De influir En las elecciones Presidenciales Del 2016 Y un jurado Declaró culpable Al patriota En mayo Esta es La primera vez En la historia De Estados Unidos Que un expresidente Ha sido condenado Por un delito Vamos a cambiar Las cosas Ahora Y esto es Realmente importante Para las personas Que reciben Medicar Muchos medicamentos Recetados Están a punto De volverse Más asequibles Y tienen Que escuchar esto Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias